¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, misha! ¿Dónde está el marrón? ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿Dónde está tu parent? ¿Dónde está tu padre? ¿Crees que tu madre se puede decir? ¿Dónde está tu padre? ¿Qué es lo que te dice? No está en el lugar. ¿Qué? ¿Qué te dice que no está en el lugar? Me diga, me diga... Me diga, me diga... Me diga, me diga... Me diga, me diga... ¿Cuándo viene? No te diga, no te diga. Me diga, no te diga. No te diga, no te diga... No te diga, no te diga. Me diga, no te diga. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.